¡Ah, para el chile frito! Tenemos un tema, jóvenes, porque ya viene la participación y lo digo con mucho cariño y nos acompaña desde Puebla nuestro amigo Javiercito Barbosa. Vámonos con una cumbia para que todo el mundo quede a gusto. Ese tema, ¿quién no conoce? A Ron y el grupo Ilusión. ¿Quién no conoce? A los músicos de Puebla que hicieron ese de moda que vamos a dejarlo para Julius Cumbia. Nos dice Vámonos con a Ron y su grupo Ilusión. Julius Cumbia Nos dice Vete de aquí Sabroso Aron y su grupo Ilusión. Julius Cumbia ¿Cómo se llama la canción? Y dice Hasta Chorulita la Bella San Cristóbal de Ponta Hasta el Ecuador Puma Olito El Yol El Buenas No vuelvas a buscarte ¿Qué queda? ¿Cómo le hiciste, cabrón? Y ahora tú pagarás tu traición Señor Señor Que se abran puertas Que se abran las obras del invierno Pedro perea la conga Y los demonios empiezan a bailar La Primera Ya toda la Primera ¡Vete de aquí! ¡En Chaco, el Blago, el Flavio! El Buche, el Negro, el Gordo, el Gobi, el Lallo, el Gamala, Snoopy Leaving Sedgalan 2 Toda la gente en el San Vicente, bloqueador Puebla Ya, 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 vente de aquí ¿Cómo se llama? Ahora tengo que vivir Sabrosos Llegó la mera, mera cámara chamera Tony Ramírez, el conquistador Pasión Latino, hoy y siempre Dice La gente de Tomizolco, el in y el rollo, el mosco Que bonitas palabras Dios conmigo y yo con él Dios delante y el tracé El impresionante sonido yensis Sonido roca y serio Sonido revelación Y da el mentir Ahí está mi señora Tania de Nueva York, mamacita Mi chuga, mami Huevo Somos yomeli Merch y famoso Ya, ya, ya Johnny Luna Ya, ya, ya Tengo que vivir ¿Cómo se llama? Es un nuevo amor Dice Dios conmigo y yo con él Dios delante y el tracé Dios delante y el tracé Esta noche nos acompaña Rita Y Paco Mix de Bomberio La Cumbia Ahí va para Rita y Paco Y dice Hasta Cholulita la Bella San Gris de Guadamondra Puma, Muelas, Pikachu Y el chamaco Ya, no vuelvas a buscarme Sonido blanco Yo te fuiste por tu deseo Te saluda Rita Y Paco Con mucho Amor Ya, te diste cuenta Que no vale nada sin mi amor Y ahora quieres pedirme ¿Cómo se llama? Ya, ya, ya Vete Esa foto pa'l doctor Sonido chile Porfirio Doñito Bías Ya, ya, ya Vete de aquí Para la lente más cachonda La de Juanito Lai Es cachondo Dice Ya, ya, ya Vete de aquí Sabroso Tengo por quien vivir Ya llegamos Y contigo nos reportamos Huevo a voz Sonido chile Sonido rock serio Hecho Yelie Luna Y el huevo Yaman es de la 16 Ahí se acordó Chambacún Saludos salsa en Ecuador Para mi amancito Marta Mis signos américa Daniel De parte de Giorgio Vete de aquí Ahí, ya, ya Vete de aquí Familia Fernández De ser muy feliz Roger, Largo, Oscar, Delfín y Gospa Vaya, vete de aquí Ya no quiero Sufrir Hacia México Hacia México Por Raúl Linares Sonideros en Movimiento TV Vaya, vete de aquí Vaya, vete de aquí Vaya, vete de aquí Juanito Lai Desde el Gabacho Porque vivir Que es un nuevo amor Regalos, regalitos Lalo, Charal, Trácula, Cáceres En Chicago En Chicago, Cáceres La gente de Cholula Mix, Petropea La Compa El Victor y el Ratón Sonido Lajitos Y el Águila El Emilio y el Tío El Choco Sonido al C3 Ya no vuelvas a buscarme ¿Qué cosa? Tú te fuiste por tu decisión Y ahora tú pagarás tu tránsito Familia Cortés, Amor A San Mateo, Guadalá Te disteco en Extraños de Guadalá En Chuy En Muelas, Centoro Miguel Chorlita la Bella Ya, ya, ya Vente de aquí Te deseo Que seas muy feliz ¿Cómo se llama? Ya, ya, ya Vente de aquí De Guerrero venimos Al Camacho llegamos Si humildes nos llamamos Ya, ya, ya Vente de aquí El Galgo, el Trifa, el Pompeye Ahora te Gruesito, Sampo, Rudy, Chucho El Moco y el Payaso El Slam y el Cuervo Sonido a Quiles El famoso Yonla El famoso Guayas Próximo mayordomo de su Virgencita de Guadalupe ¡Vámonos! Y dice Ya, ya, ya Vente de aquí Para la Cámara Oficial Ciudad de Nueva York La vida sonidera Y ser muy feliz Ya, ya, ya Vente de aquí Ya, ya, ya Vente de aquí Ya no quiero Sufrir así Vente de aquí Ya, ya, ya Vente de aquí El rojo Y el mosco Y el pásate Ese vagón Porque viví Y chío Y es nuevo amor Es enano Se ha Producción es Monarca Producción es Geco Producción es Alessandra Lapa de Comovor Guerrero Mix El Popel Y el Pum Laco Ahí sea el japonés Se ha Desde la urbe de hierro New York Juan de Play Tenemos un servo inesencial para el caipo, el popel, el tripa, el chucho, el sopa, el payaso, el gato, 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 el chale, el chale, chale, chale Chiripas y el señor esta..." El Perruco Que nos acompañan Los fútiles son los esenciales A todos los fútiles A todos los fútiles